Muy buenas, violines segundos. Voy a tocar la parte de violín segundo del final de la quinta sinfonía de Beethoven que estamos tocando en la orquesta, para que toquéis conmigo. Aunque también si sois violín primero podemos tocar haciendo un dúo. Gracias por ver el video. 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 Un besito y a quedarse en casa.